¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver una nueva función que vino con la actualización de Office 365 ahora este febrero de 2016 y es la función mínimo.si.conjunto. Bien, tenemos este archivo donde, bueno, es un estado de resultados que vienen aquí diferentes conceptos y viene por meses y la idea es calcular el mínimo de las ventas, de las compras, etcétera, que hubo en este año. Aquí el detalle es el siguiente, voy a acercar la pantalla para que sea mejor lo que voy a hacer, le voy a mover el rango va a ser de la celda B8 hasta la M8, entonces si yo le ponía igual min como normalmente lo hacíamos y seleccionábamos todo, el detalle que tenemos es que me va a dar 0, me va a dar 0 porque estoy seleccionando el rango de enero a diciembre y como en este caso todavía no tenemos los datos de junio a diciembre, pues va a decir el mínimo es 0. Aquí la cosa es que no quiero que me tome en cuenta el 0, una de las cosas que podríamos hacer es, bueno, pues decirles a veces que toma el mínimo hasta mayo y cópialo, entonces ya tenemos el mínimo. Pero esto habría que estarlo haciendo cada mes, entonces no es una función que sea ideal para solucionar el problema. Teníamos una opción, podríamos decirle igual el mínimo y después decirle, oye, si en este rango, que es el que les comentaba de 8 a M8, hay valores mayores a 0, entonces evalúalos. Y le voy a decir otra vez el rango de B8 a M8 y voy a cerrar paréntesis. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Le estoy diciendo, oye, es la función mínimo, pero quiero que evalúes primero cada una de estas celdas que sea mayor a 0 y si es 0, entonces tómalo en cuenta para que calcule el mínimo y qué rango es el que va a calcular del rango B8 a M8. Es un poco confuso esta instrucción. Si yo le doy Enter, me da de todas maneras un error de valor. Esto es porque la función sí está esperando evaluar solamente una celda y le estoy dando varias celdas a que evalúe. Entonces, lo que tenemos que hacer es convertirla a una función matricial y eso lo hacemos suprimiendo las teclas Control-Shift-Enter. Y va a poner, vean, aquí arriba unas llaves. Esas se las pone automático, ustedes no se las pongan. Pero en este momento evalúa bien nuestro rango, no importando que esté seleccionando desde B8 a M8. Eso es como lo hacíamos antes. Si no sabían hacer operaciones matriciales, pues era un poco complejo llegar a este resultado o lo tenían que ir haciendo a mano. Pero ahora ya no estamos a ver, en este caso, operaciones matriciales. Lo que le podemos decir es sumar, sumar, disculpen ustedes, mínimo, punto sí, punto conjunto. Y me dice, ¿cuál es el rango que quieres que evaluemos? El rango que quiero que evaluemos es de enero a mayo. De enero a diciembre, coma, y ¿cuál es el criterio que quiero que utilice? Le voy a decir, mayor a cero, entre comillas. Cierro paréntesis, le doy Enter. He introducido pocos argumentos. A ver, ¿qué me faltó aquí? Ah, perdón, me faltó otra vez el rango que tiene que evaluar. Entonces, selecciono aquí, le voy a decir coma, le voy a decir Enter. Y vean cómo regresa y llegamos al mismo valor, únicamente utilizando esta función que es más sencilla. Es decir, el rango que va a evaluar el mínimo, el rango que tiene que evaluar para la condición que estamos utilizando. En este caso, es el mismo rango, pero ya vieron que no pasa nada, a mí se me abrió, pero bueno, ya lo pusimos. Y pueden ir seleccionando diferentes rangos de criterios para hacer criterios más complejos. Y esto es mucho más sencillo que este dato que tenemos aquí. Si yo lo copio, le doy doble clic, lo jalo hacia abajo. Y si yo pongo, por ejemplo, en junio, este, 32. Este es el mínimo. Y en los dos casos me da 32. ¡Wow! Esta función ya urgía que llegara a Excel. Y ya existe en Excel 365, Excel 2.16. Espero que les haya servido. Nos vemos en la próxima.